hola bienvenidos a este su canal hoy les traigo un tutorial que me han solicitado y es de cómo entrar ya sea un examen o las puntuaciones en el CIE así que vamos a hoy a estar haciendo eso así que vamos a comenzar bien lo primero es que tiene que entrar al CIE y vamos a ir a donde está aquí el registro de puntuaciones cuando vamos a registrar puntuaciones tenemos que cambiar aquí porque no sale nada aquí donde dice clases de hoy tenemos que enviarlo a todos le voy a dar aquí cambiar y ahora me aparecen los grupos voy a escoger el primer grupo este que está aquí y entonces voy a ahí me salen los estudiantes y entonces me sale esta barra que está aquí arriba ahora en esta barra lo primero que yo tengo que hacer es cuando voy a crear un instrumento vamos a ir aquí donde dice instrumentos temas vamos aquí donde están instrumentos temas ahí están los que usted ha creado pero si es crear uno nuevo pues simplemente voy a ir aquí donde dice añadir instrumentos voy aquí donde dice añadir instrumentos y entonces le tengo que dar una fecha de inicio vamos a pensar que es la semana que viene el día 24 y le voy a dar fecha límite que es hasta el 25 un ejemplo porque usted puede hacerle el mismo día se adjudica puntuación le tengo que decir que sí y vamos a pensar que es un trabajo que vale 100 puntos pues lo voy a poner aquí usted le pone la puntuación máxima fueran 50 puntos usted va a poner los 50 puntos pero yo lo voy a poner aquí que son 100 puntos y en el tipo de evaluación usted va a escoger aquí si es una prueba si es una tarea de desempeño o si es una evaluación normal pues yo voy a escoger aquí una evaluación normal y voy a poner aquí pruebas voy a poner aquí ejemplo ejemplo 2020 porque esto la tengo que borrar y ejemplo para tutorial entonces le doy crear instrumentos yo creo que ustedes vean que ya el instrumento me está pidiendo aquí en algo fallo vamos a ver no estamos bien creo que le puse ahí vamos a ver ok estamos bien guardar cambio aquí vamos ahora como ya confirmé de que eso estaba hecho podía regresar y allí en ese momento pues aquí si usted creó algo malo lo puede eliminar aquí en el medio puede editarle esta información nuevamente o asignar puntuación pero yo simplemente ahora voy a asignar la puntuación y entonces como pueden ver aquí usted va a venir en esta columna va a escribir el tutorial el total de la puntuación si el estudiante está exento que usted escribe exento aquí y simplemente le tiene que dar aquí abajo actualizar eso sería todo lo que usted haría en ese espacio vamos ahora vamos a ir de nuevo a reír de puntuaciones vamos a ir de nuevo cambiar aquí a clases de todas a todos y de cambiar y voy de nuevo al grupo ahora si yo voy al grupo y yo voy aquí donde dice instrumentos temas usted va a ver que dice ejemplo 2020 que fue el que acabamos de crear si yo voy aquí puedo ir a puntuación y tres puntuaciones pero vamos a pensar que en este grupo yo ahora lo que quiero es someter la información porque ya está toda su nota y quiero someterla para que los padres puedan ver porque mientras tanto está en su área no es la de los padres pues voy a ir aquí donde dice someter información aquí me va a pedir que como el campo que está abierto es el primero las 10 semanas todavía las 20 semanas no están abiertas pues usted tiene que marcar aquí que son las 10 semanas vamos a pensar que este el periodo y evaluación y por ejemplo acumulativo pero importante aquí hay que hacer algo antes de ir a someter información usted tiene que venir aquí donde dice tipos de evaluaciones y aquí en tipos de evaluaciones por ejemplo usted tiene que cambiar esto a porcientos tareas de desempeño lo que le aplique a usted todo lo que le aplique a usted usted debe cambiarlo a por ciento más o menos le doy aquí guardar cambio y ahora cuando yo voy a someter información yo creo que ustedes ven aquí que me aparece el por ciento porque porque lo que sé lo que se somete en en las 10 20 30 y 40 primero usted tiene que someter los porcientos y al final es que se somete a la nota final si este por ciento no está escogido le va a dar le va a dar problema y es acumulativo por lo tanto si estuviéramos en el 2 el valor del 1 y así sucesivamente y ahora lo voy a dar someter quiero que ustedes vean y nuevamente tiene que ir aquí abajo al final y darle someter por lo tanto tiene que someter los dos veces para que aparezcan entonces aquí la las porcientos en la semana si usted fuera a hacer esto nuevamente con otro grupo tiene que ir de nuevo a registrar puntuaciones tiene que cambiar aquí a todos y darle cambiar y escoger segundo grupo y así sucesivamente esa es la forma más fácil de entrar las puntuaciones ahora importante recuerde cambiar lo que le toca a ustedes como el señorita a por ciento algo que quiero enfatizar en esto es que por ejemplo si usted le llega un estudiante de otro lugar usted y tiene que entrarle las notas que trae del otro lugar pero mire lo más fácil es que usted englobe todas esas notas en una sola la lleva a por ciento y el por ciento que le da ya ese es lo que el estudiante trae usted va y crea un instrumento para ese estudiante nada más y a los demás estudiantes les va a marcar exento y a ese estudiante solamente le cuenta esa nota así usted ya tiene trae a su sistema de decir de usted la puntuación de otro estudiante sin tener que afectar los demás del grupo porque porque le crea un instrumento para él le va a salir a todo el mundo pero a todos los demás estudiantes los va a marcar exento y a este estudiante que le llegó nuevo le da entonces esa puntuación así que espero haber ayudado a aclarar alguna duda sobre esto hay otras formas también donde usted puede también copiar el examen que le da un grupo lo puede dar otro es donde decía allí copiar instrumentos es fácil te lo copiar de un grupo a otro y ya así que cualquier duda o pregunta en los comentarios me lo puede hacer y con gusto vamos a seguir aclarando dudas espero poder ayudar y contribuir a que le sea más fácil ahora que viene la 20 semanas poder entrar las notas en el sí y poder someter sin tener tanto problema este recuerda suscríbete al canal activa la campana para que recibas todas esas notificaciones y regalarnos un like será entonces hasta la próxima